Hoy no es un lunes cualquiera, se podría decir, en la mañana de Villa Huidobro, por lo menos en lo que hace a este lugar en particular. Estamos en la casa de médico bioquímico César Guassaroni. Pero hoy lo venimos a ver no porque es César Guassaroni, nuestro tantas veces consultado por diferentes cuestiones, sino porque hoy es el Juntamugre y estamos en su taller y no está solo, no está solo, sino que está con otro personaje, un youtuber muy seguido, más de un millón de seguidores, apodo, o el seudónimo en realidad, el Angelito. El Juntamugre y el Angelito. Vimos un vivo, dijeron, no, dos potencias, si yo me junto o no me junto, no, me junto, me junto con los mejores, bueno, un chichoneo por ahí, pero acá yo quiero hacer un versus, el Juntamugre versus el Angelito. ¿Qué tal, cómo te va? Muy bien, gracias a vos, a toda tu audiencia por también permitirme o permitirnos que la gente nos conozca. Me va muy bien, vengo de vacaciones, así que estoy volviendo, regresando, de, estuvimos unos días en las grutas y bueno, y aprovechamos para juntarnos aquí con César y así, estamos todos, estamos todos, un día lindo nos ha tocado. Mientras, vos Miguel y yo. No, 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 no salimos mucho, pero a ver, César, bioquímico, vos, profesión. Yo soy todólogo, hago de todo un poco, pero todo muy agarrado de los pelos, así. Por decirte, escuela primaria completa y nada más. Esos son mis estudios, bueno, por si, porque algunos dicen, ¿qué estudiaste? No, no, uno se va cultivando a lo largo de la vida, yo no tengo estudio. ¿Trabajaste en algo? No, sí, electricidad, un estado de mantenimiento. Con algo muy especial para la señora. Arregla lavarropa. Claro. Lavarropa, vos sabés que para las mujeres son, primero los hijos, segundo los hijos, tercero lavarropa, cuarto el microondas, quinto, viste. Y al último, después de un año, seguí vos. Bueno, eso fue mi medio de vida prácticamente hasta el día de hoy todavía. Cuentapropista. Cuentapropista, sí, hace unos 37 años que estoy en el rubro, en lavarropa. Ahora estoy un poquito alejado porque estoy filmando un curso, un curso que se va a lanzar por internet sobre reparación de lavarropa, un curso a nivel profesional, es decir, profesional basado en mi experiencia, ¿no? Bueno, los dos devenidos a youtubers con un impacto importante. De repente, con algo que nosotros vamos a tirar o está en casa y quedó ahí en el olvido, ustedes tienen la capacidad de hacer algo. Algo más, sí. Yo también soy juntamugre, igual que él, y me enorgullezco de ello. En honor a la verdad, a veces es mejor y otras veces no tanto, pero ya resuelven algo. No sé, yo creo que a César le pasa lo mismo de traer algo de la calle cuando uno ve que es algo importante. Está tirado, pero a mí me sirve. Y traerlo cuando no están nuestras esposas, ¿no? Y traerlo para poder entrarlo. Hay que entrarlo. Hay que entrarlo. Una vez que está nadie sabe, pero hay que entrarlo, hay que entrarlo. Y cada tanto hay que darlo con el gusto y tirarlo. ¿Y eso qué es? No, eso hace mucho. Hace mucho que está ahí. No lo habías visto, está ahí. Ya hace rato que está. No tenemos otra, no tenemos otra. Sí, no, y bueno, pero... A ver, no hemos visto, digamos, en un desarrollo detenido, el público tampoco, pero quiero que me cuentes los elementos esenciales que tiene para vos que tener el taller de un hacedor de cosas. Bueno, como cualquier taller hace falta una soldadura, una amoladora, las herramientas normales, un multímetro, los que nos dedicamos a electricidad, un tester. Si podemos tener un osciloscopio para poder ver lo que es la electricidad en sí, la forma, esos dibujitos que vemos, que la onda de la alterna, uno la está viendo ahí. Y bueno, todas esas cosas que son para experimentar. Y no tiran nada. El alambrito sirve, el corcho sirve, todo sirve para los que nos gusta experimentar, ¿no? Porque... César, vos acá tenés un tornillo. No, yo tengo todo. Sí, no, yo tengo un taller bastante completo. Tanto mecánicamente, está el tornillo, está la agujeradora de banco, amoladora de banco. Tengo todo, incluso tengo un taller, aparte de este taller, tengo un taller de electrónica, donde tengo todo completo. Tengo muchísima cantidad de instrumentos de electrónica que he ido juntando a lo largo de mi vida. Porque es verdad que uno va acumulando cosas y va, a medida que las vas necesitando, decís, pucha, me hace falta esto, me hace falta esto. Y lo vas adquiriendo y te va quedando... No, no, no. Y lo vas adquiriendo. I feel, I feel no pain I walk alone, I'm not worried I wanna feel you in my head Ganja, ganja is not pollution Why do you try to mean my fate? I'm in love, in love with you I'm in love, in love with you